Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, buenas noches, espero que estén muy bien. Un saludo muy cordial de su amigo, su reportero Mario Guevara. En esta oportunidad me encuentro aquí en la ciudad de Flogory Branch, en los alrededores de Gainesville, donde justamente, ¿verdad?, acaba de iniciar un amplio operativo de las autoridades locales, un retén policial en el que están verificando que los conductores que transitan por esta área cuenten con una licencia de conducir válida, ocurriendo ahora en estos momentos aquí en la ciudad de Flogory Branch. Es el inicio de una serie de operaciones que van a suscitarse durante el transcurso del fin de semana. Como pueden ver, el operativo está básicamente a ambos carriles de la vía. Ya están deteniendo a muchos conductores, de hecho a conductores que transitan a ambos lados de la vía. Esto es en la ciudad de Flogory Branch, hay participación de oficiales de la ciudad de Flogory Branch y de la oficina de la Alguacil del Condado de Hall y del Georgia State Patrol, que son los oficiales estatales, son los que están ahora mismo aquí en la localidad de Flogory Branch. Esto es en la ciudad de Flogory Branch en Gainesville, cerca de Gainesville. Ocurriendo ahora mismo, ¿verdad? Compartan este video, por favor, déjenles saber a sus amigos, a sus familiares, lo que está ocurriendo a esta hora de día viernes, son las, más o menos, son las 8 de la noche casi. Y el operativo acaba de comenzar, los oficiales están moviendo todos los vehículos de personas que tienen algún problema, como por ejemplo, no licencia de conducir, por ahí están las grúas que están transportando los vehículos que van a confiscar. Vamos a tratar de hacer unas tomas desde diferentes puntos, hasta donde nos permita llegar la policía. Ocurriendo ahora mismo. Por ahí vi que ya tienen algunas personas arrestadas. Esto es una serie de operativos que se van a registrar durante este fin de semana. Recordemos que aunque está esta pandemia del coronavirus, pues las autoridades no descansan. Ellos están trabajando 24 horas al día, los 7 días de la semana. Y pues ahora mismo las autoridades están acá haciendo este operativo con un retén de sobriedad para revisar que los conductores manejen con su, con todo en regla. Lo que es seguro vehicular, lo que es licencia de conducir a la mano. Y también lo que es, todo lo que tiene que ver con vehículos que vayan manejando en regla. Háganme el favor y compartan este video. Déjenle saber a sus amigos y sus familiares lo que está ocurriendo aquí. Esto es en el condado de Hall, una serie de operativos policiales ahora mismo. Y pues esto va para largo, ¿verdad? Ya hay varios vehículos que van a ser confiscados. Ahí están las unidades del alguacil con las grúas. De hecho, tienen hasta unidades caninas también. O sea que están a la espera de detectar drogas. Por ahí veo que hay algunas personas que tienen sentimientos encontrados. Algunos dicen que está bien que hagan esto a las autoridades. Otros dicen que no, que la pandemia del coronavirus, que deben tener un poco más de compasión. Pero recordemos que al final de cuentas, ellos también están haciendo esto por la seguridad de nuestros conductores. Bueno, y de los peatones, de todo el público en general. Porque lastimosamente, para mala suerte, se han aumentado las muertes. Cada año aumentan las muertes de accidentes de tránsito. Y por esa razón, pues, hemos visto este tipo de situaciones, este tipo de acciones, de movimientos de las autoridades. Hasta donde sabemos, este fin de semana habrá por lo menos tres operaciones similares a esta aquí en el condado de Hall. Esta es la primera aquí en Flowery Branch, en el estado de Georgia, para los que recién se van conectando. Y, pues, están literalmente, ¿verdad?, pidiéndole, hablando con los conductores, pidiéndole licencia de conducir. Están pidiéndoles pruebas de seguro vehicular. Y están arrestando personas que tienen algún tipo de orden de aprehensión. También, o los que tienen licencia suspendida, etc. Esto es en el estado de Georgia. Estado de Georgia. Hay tres agencias de la ley involucradas en esta operación. Lo que es la policía de Flowery Branch, lo que son los alguaciles del condado de Hall. Y lo que es el Georgia State Patrol. Ah, por cierto, veo que está ahí también la policía de Braselton. Braselton es otra ciudad de por estos lados. Así es que ahí, pueden ver, están revisando las placas que tengan sus registro vehicular al día. Porque las placas que estén vencidas también van a ser multados. Y allá están las grúas. Allá adelante están las grúas que están remolcando los vehículos. Dice, para las personas que están preguntándome qué me pasó en el ojo. Bueno, hace un par de días tuve una cirugía en un ojo. Tenía problemitas ahí de visión. Y, gracias a Dios, me hicieron la cirugía. Ya estoy recuperándome. Ahí vamos, ahí vamos. Recuperándonos. El doctor me dijo que estuviera en cama una semana. Pero, la verdad, ya me cansé. Ya me duele la espalda. Así es que decidimos venir a hacer esta cobertura. Porque la comunidad tiene que saber lo que está pasando en las calles. Vean, pueden ver cómo interceptan a los conductores. Todo lo que va pasando por aquí. Eso metido a interrogatorio. Y eso metido a preguntas. Le piden su licencia y todo lo demás. Y, pues, obviamente, las personas que no incumplen o que les falta algo. Obviamente, estas personas van a tener problemas legales. Que van desde multas hasta el arresto. Ahí están, pidiéndole los documentos a toda persona que va pasando por ahí. Por ahí está entrando un taxi solano. Un taxi hispano, por lo que veo. Qué bueno que lo dejaron pasar. Parece que todo va en regla. Allá lo están esperando a este vehículo y los demás oficiales en la calle. Para asegurarse que vaya con todo en regla. Alguien pregunta por ahí que si es un estado o ciudad con gran presencia hispana. El chiste es ese que les ha agarrado. De que están movilizando a un mundo hispánico. Sí, este es un área con gran presencia hispana. De hecho, aquí a unas cuantas millas de acá están las polleras famosas. Porque los latinos son los que trabajan ahí. Así es que sí, sí, sí. Es un área grande con mucha presencia hispana. Vamos a ver. Ahí viene otro conductor que acaba de irte a aceptar. Un par de preguntitas le hacen para determinar si va sobrio. Le piden su licencia y su tarjeta de seguro vehicular para comprobar de que todo anda en regla. Y los que sí, pues los dejan pasar. Y los que no, ahí mismo los hacen a un ladito. Y ya pude ver que remolcaron varios vehículos. Pero otros los están dejando pasar, como por ejemplo este. Este parece que todo anda bien. Pero ya están llamando al otro, al que sigue. Next, dicen por ahí. A esta hora de la noche, 8 de la noche. Ya el reten está a todo dar. Ya tienen por ahí varios conductores detenidos. Vi por ahí un afroamericano. También vi un latino. No sé cuántos más habrán detenidos. Pero están parándolos a todos. Personas con órdenes de arresto aquí mismo van a quedar. O personas que manejan sin seguro vehicular o sin licencia. También posiblemente aquí mismo van a quedar. Otros, pues los están dejando pasar. Los que está todo normal los están dejando pasar sin problema. Y parece que a todo el mundo le están pidiendo sus identificaciones. No tiene que ver aquí con raza, según lo que he podido apreciar en el rato que tengo estar acá. Bajaron esta conductora. A lo mejor algún problema con su placa. O le van a hacer alguna prueba de sobriedad, posiblemente. Se ve que es una muchacha joven de la raza blanca. Hasta los vehículos que están saliendo de este shopping center les están pidiendo su identificación. De este, perdón, de esta residencial. Allá está la señora, la muchacha, la muchacha que acaban de bajar. Es una muchacha de la raza blanca, según veo. Y pues ya la están interrogando los oficiales. Todo vehículo también que sale de este residencial les están pidiendo sus documentos. Apúrate, apúrate, le dice. Decidimos hacer este Facebook Live para las personas que residen en esta área. Que se aseguren de tener todo a la mano por si se les ocurre salir. Porque de lo contrario, pues es muy posible que aquí, en este mismo lugar, vayan a ser detenidos. ¿Verdad? Si les falta algo, si no tienen, si tienen algún problemita con la ley. O si tienen alguna situación anormal, van con sus traguitos encima. Aquí mismo van a ser detenidos. Lo ideal es no manejar cuando uno ha bebido. Gracias a Dios en mi caso. Pero los que beben, lo ideal es no manejar. Y sí, le está haciendo pruebas de sobriedad al oficial. Eso veo que le está haciendo pruebas de sobriedad. Vamos a tratar de acercar un poco la cámara. Está asegurándose si tiene alguna sospecha de que esta muchacha... Bueno, ya me pusieron un carro ahí en medio. Pero está asegurándose de que esta muchacha vaya con todo en regla. ¿Verdad? Que esta muchacha no haya bebido. Eso es lo que he podido ver. Y estos son los oficiales que están poniendo multas a los infractores. Allá está la conductora. Y es lo que están haciendo. Revisando las placas de los vehículos que tengan su registración al día. Interrogando a los conductores. Que tengan todo en regla. Pasen la voz, mi gente. Vamos a estar aquí un rato más. Pasen la voz. Ocurriendo ahora mismo en la ciudad de Flowery Branch. Muy cerca de la Internet Atal 985. Camino a Gainesville. Ahí están las tres agencias policiales. Pidiendo que todo esté en regla. Y los conductores, pues, infractores van a pagar el precio. Con esto me despido. Compartan este video a su amigo y su reportero Mario Guevara. Desde la ciudad de Flowery Branch, en Georgia. Bendiciones. Hasta la próxima.